Ya no es un secreto que el Barcelona sigue de cerca a Lautaro Martínez, y el Inter de Milán ya fijó un precio para el delantero argentino. Según información de Corriera de los Sport, y que también corroboró el diario deportivo español AS, el Inter ha fijado un precio para Lautaro de 111 millones de euros, con una curiosa condición. Si el Barcelona u otro club lo quiere comprar, solo estará disponible durante una de las quincenas del mes de julio en el mercado de verano en Europa. Así que Barcelona solo tendría esa ventana de tiempo para hacerse de los servicios del argentino. Según confirma AS, la cifra le parece elevada al Barça pues está muy por encima del valor real del jugador en el mercado. En el sitio especializado Transfer Market, el argentino está actualmente valorizado en 40 millones de euros. Lautaro es el perfil del delantero que busca el Barcelona, atacante de entre 20 y 26 años, que ya juega en las grandes ligas europeas, pero que aún no ha explotado todo su potencial. En el verano el Barcelona tendrá la oportunidad de ficharlo si es que decide pagar esos 111 millones de euros. Lo que aún se desconoce es si estará disponible en la primera o en la segunda quincena del mes de julio.